A partir de los resultados que se estuvieron analizando en el Comité Departamental de Emergencia de los resultados del IRA en la primavera, es que se analizó en el seno del Comité de Emergencia y bueno, a partir de los resultados que en realidad tenemos un bajo riesgo, pero el hecho es que ahora se nos avecina la temporada estival con el aumento del calor y con la presencia de turistas, lo que en realidad pone un mayor nivel de riesgo para la población y para la transmisión de la enfermedad. En ese sentido, creo que es destacar todo el trabajo que se viene realizando desde el Comité de Emergencia, que repito, los resultados dieron de bajo riesgo gracias a todo el trabajo que se ha hecho en el invierno, o sea, comprometiendo recursos humanos, materiales, de logística y bueno, eso ha dado sus buenos resultados. Lo que sí tenemos es una situación compleja y bueno, que en realidad ha sucedido en la repetición de los Liras, es en la zona entre las avenidas donde realmente seguimos con valores altos y bueno, de ahí es que agradecemos al Ejército y al Ministerio de Defensa que en realidad como integrante del Comité de Emergencia han tomado este tema y bueno, han organizado también un trabajo para poder incidir en una zona que bueno, se nos ha dificultado por distintas razones y esperemos tener los resultados para estar mejor para la temporada estival, donde bueno, esperamos que no tener casos, pero en caso de tenerlos reducir y poder yugularlos rápidamente en caso de que haya un brote de dengue, o zika o chikungunya. La operación en realidad es aplicando el principio de la guerra de masa, que es utilizar todos los recursos disponibles en un momento indicado, en un lugar indicado, a los efectos de lograr el efecto mejor deseado. Es que decidí apoyar al Ministerio de Salud Pública y a la Departamental de Salud en coordinación con el SECOED, que es lo que me da el marco legal para hacerlo, de salir con todo mi personal a la calle a hacer este trabajo de descalcharización de impacto. Busco dos objetivos primordiales. El primero es darle la mano a la población sanducera en evitar la propagación de la Ede y el segundo es mantener en alto el prestigio que tiene la unidad dentro de la población. Yo creo que la población cuando vea que está todo el batallón en la calle limpiando los lugares donde pueden haber afectado la propagación de la Ede, va a mantener en alto el prestigio de la unidad. Es nada más que eso. Es el 8, el jueves 8, lanzamos a las 8 de la mañana. Vamos a estar empleando 80 personal subalterno, 4 señores oficiales, 3 camiones de la Intendencia, un camión en apoyo del Ministerio del Interior y 3 camiones míos, más los vehículos livianos que van a funcionar de control y de la ejecución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!